Por supuesto que es una medida, desde mi perspectiva, inconstitucional y no se debe pedir en solicitar certificados de vacunación para efectos de entrar a lugares o movilizarse. Por supuesto que es una medida inconstitucional. ¿Es procedente el amparo contra eso? Claro que sí que es procedente el amparo en contra de eso. Tiene muchos caminos, muchas interpretaciones, pero si el fin último es lograr que se bajen los índices de la pandemia, de que no haya contagios, pues es bueno. Sin embargo, yo apelaría a que las autoridades siguieran concientizando a la población desde la perspectiva del uso del cubrebocas, de la sana distancia, de no generar eventos masivos. Es una de las torpezas más del Quimiquín, también llamado Guillermo Benítez, y que cobra como presidente municipal de Mazatlán. Estamos en un país de leyes y la constitución, la carta magna que nos rige, es la que debe estar por encima de todo. Viola los derechos humanos, viola el derecho a la libre circulación ciudadana, desde ahí. Porque la hace obligatoria. Y bueno, hay dos torpes, uno dirigente de los restauranteros y otro representante de los hoteleros, que dice, lo aplauden, que bueno, que bueno que se les queden solo los restaurantes, a ver que van a decir sus agremiados. Si se pierde, porque se afecta a la vida económica de Mazatlán.